Bueno, estamos con Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Sergio se mandó un rescate. A ver, abrí, Mauri, y mostrarnos. Vamos a ver si entiendas detrás de Sergio. ¿Cómo fue que la rescataste, Sergio? Bueno, mirá, estaba ayer en la tarde, estaba en el cumulador en casa, y sentimos a la perra... Tengo dos ovejeras, y sentimos a la perra que salió como si estuvieran peleando entre los dos. Y cuando salí, en realidad, no era que estuvieran peleando, sino que una de las ovejeras había salido disparando, y a mi derecha tenía enroscada a esta víbora. Bueno, efectivamente es una yarara. Es una de las cuatro especies de serpiente con veneno potencialmente mortal, así que el vecino la rescató con el caldelín de la piscina. Sí, correcto. Y bueno, lo que tengo que agregar es que, sí, que efectivamente la picó a la... ¿La mordió? Sí, la mordió. ¿La llevaste al veterinario? No, enseguida nos conectamos primero, como yo no conocía la especie, en el barrio nos equiamos con otras fotos, y evidentemente era una yarara, y cuando vi que la había picado, porque no tenía la certeza, pero tenía en el hocico, tenía un puntito de sangre, evidentemente, de moldedura. Llamamos al veterinario, y en cuestión de 20 minutos, media hora, se estaba restaurando el suero ante el fin. Ah, bien, qué bueno que la atendieron con suero. Sí, sí, exacto. Porque hay veterinarios que atienden los síntomas, y después los animales quedan con algún daño renal y les complica la vida. No, 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 el suero. El suero antiofídico, sí, el suero plus. Sí. Perfecto. Exacto. Así que... ¿Cómo está la perra? Bien, está, digo, más que nada, está con el hocico hinchado, que ya nos advirtió de que se le iba a hinchar el hocico, parece pobre, parece un oso. Pero bien, o sea, sin ningún tipo de problema, haciendo vida normal, solamente con esa hinchazón. Bueno, bien, bien ahí, bueno, me alegro. Mauri, pasala por ahí, ahora les vamos a pedir a todos que no se acerquen. Quiero agregarte, como en el grupo de vecinos, en el grupo de vecinos, viste, bueno, somos 100 familias, hay gente que está a favor de, viste, de liquidarlas, y otras personas, bueno, como en el caso mío, vamos a tratar de restituirlas al lugar de origen, ¿no? Sí, nosotros las vamos a liberar en una zona despoblada, así que bueno, bien. Así que está bueno. Y es parte de la naturaleza, ¿no? Bueno, se viene acá al lugar por la naturaleza, y esto también, no solamente la vegetación y todo. Así que bueno, te felicito, buen trabajo, Che. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Silencio. Gracias, ¿eh?